y ahi si y vamos a llegar abajo entonces si despues bajamos y salimos por esa por ahi, por ahi por la carretera por la carretera hacemos si cruzamos el puente y vamos para allá y despues nos volvemos si pues nos volvemos por el 9 pero por el centenario o por ahi mismo por Santa María de Manquegua por Santa María de Manquegua me gustó ya let's go ya pero tu ponte adelante si si po si po y vamos a ver que tu vas a ir muy raro y no me gustas más rápida si y después te te cruzamos si van grabando si no porque quedó bravo si van a llegar hasta una parte que se baja un plano que se baja un plano y no me sigo con un caché la conocida no la conozco por eso va si po y después van a si po y después van a que se va a ir a que van a dar a que jugar la patrulla hay que ser creerlo sobre el camino hay que ser creerlo no le digo en el nubi o no le digo si, ahí es dejaron un deco HD y uno normal si, ahí es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!